¿Cuáles son los encabezados en materia de economía y finanzas, Leti? ¿Hay algún tema en especial que domine la opinión de los diarios? Aquí sí es más dominante el tema que ya comentábamos. Sí, el de la General Motors, ¿no? Sí, el tema laboral que está generando conflicto entre México y Estados Unidos. Es parte de lo que ya estaba contemplado anteriormente. No nos debe asustar que haya inconformidad sobre estas juntas. Lo que nos debe confirmar es que espero que no sea el inicio de una época de acusaciones mutuas que no llegan a ningún lado o que enrarecen el ambiente de los negocios porque ya no necesitamos algo, alguna complicación extra. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los detalles. Estos son los encabezados de las secciones de economía y finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 13 de mayo. Negocios del periódico Reforma. ¿Escala acaso General Motors violaría el T-MEC? Investiga Secretaría de Economía y si confirma anomalías, propondrá reparación. Cartera del Universal. IFT impugnará el padrón de celulares ante corte. Argumenta que no dispone de presupuesto para operarlo y que la orden legislativa para ponerlo en marcha configura una afectación a su autonomía y su mandato. Dinero de Excelsior. La generación de empleo formal se desacelera. Se crearon 44.774 plazas, lo cual constituye la cifra más baja en lo que va del año. Es reflejo de la lenta recuperación económica, explican analistas. Negocios del milenio. A revisión, legitimidad de contrato de General Motors, SILAO. México se comprometió a reparar afectaciones a derechos sindicales y responde a Estados Unidos con una solicitud para proteger a trabajadores agrícolas. Economía del diario La Jornada. Revierten acciones que llevaron a Pemex a traspasar recursos a la IP. Inversiones sin rendimientos, subsidios particulares y venta de activos, las prácticas. Economía, mercados e indicadores del financiero. México y Estados Unidos acuden a TEMEC para aliviar tensión laboral. Mientras que la Unión Americana se inconformó por una planta de General Motors, los mexicanos respondieron con el agro. Empresas y negocios de El Economista. Estados Unidos inicia queja laboral contra planta de General Motors en México. Presunta violación a democracia sindical en fábrica de SILAO, la causa. Mercados del Heraldo de México. 20% de empresas aún están sin recuperar. De 2 millones de empleos perdidos, falta la creación de 400 mil. Con Canaco. Finanzas del Sol de México. México responde a la presión de Joe Biden. Pugna en el TEMEC. Negocios de la razón de México. México y Estados Unidos prueban TEMEC con disputa laboral. Ambas naciones acusan faltas a capítulo 23. Y hasta aquí las encabezadas de Finanzas Lalo. Muchas gracias.